Este es un vídeo más de pesca, esta vez me vine acá al ferry al ferry en Santana y estoy verificando pues por dónde me voy a meter a pescar porque es que es la primera vez que vengo para acá en ese estado, podría intentar bajar por allá pero yo creo que los pescados van a estar acá pegados a, hay unas escaleras ojo a esa belleza, ojo a esa hermosura ahí debajo de esos arbolitos voy a pescar estoy cuadrando el equipo, entonces lo que voy a hacer es tirar dos de estos, que es el corazón de pollo amarrado tirar dos de estos, uno con la caña que lo voy a estar sacando y lo voy a estar tirando y otro con el nail lo voy a amarrar pues para ver si así tengo mejor probabilidad de pesca no, 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 no y así fue como empezó el día un día domingo o cualquier otro pero inició lleno de novedades pillen eso, pillen eso domingo 6 de la mañana un carrito destruyó todo el motor y bueno partimos, partimos al viaje el día, la idea era salir a donde desemboca el río Pepino ya que me dijeron que por ahí se sacaron unos sabores amarillos con corazón de pollo y yo como hasta ahora solamente había sacado sardinas me compré una bolsa de corazón de pollo para ver como nos iba referente a esto como el día anterior había llovido cayó un aguacero casi toda la noche entonces pues en Mocoa pues cuando llueve y uno se va al río por lo general 9 de la mañana, 10, mediodía uno no sabe cuándo se crece el río y ya se ha muerto bastante gente por ende pues preferí no llegar a esos ríos llegué al primer río y dije no se va a crecer me fui más adelante llegué al segundo río y dije no esto se va a crecer y me fui más para adelante hasta que llegué a Villagarzón y Villagarzón salí para Santana este es un video narrativo porque la idea de mi pesca como ya vieron al inicio era ponerme a pescar ahí en el río apenas ahí bajito del puente listo pero cuando yo empecé a organizar la carnada yo estaba armando la caña llegaron cuatro personas que yo dije uy me van a sacar porque yo me había metido de parte de atrás de una casita y mire cuatro personas ahí cuando los mire cada uno con dos cañas y yo les digo que donde van a tirar van a tirar pesca acá o ya arriba no para abajo me dicen los manes para abajo yo le digo no yo iba a tirar acá los chinos me dicen no aquí va a perder el tiempo vamos para abajo vamos para abajo que ya le habían pagado una una canoita para que nos lleve para abajo y me invitaron a la pesca entonces ahí fue que empezó el viaje no llegó la canoa nos subimos ahí conocí a dos davis uno david y el autrigen davicho el señor william también muy amables todos pues empezaron a explicarme algunas cositas a contarme habían pescado bajamos había una playa y había un poco de gente entonces seguimos a la segunda playa nos ubicamos en la segunda playa cada uno puso sus sus carnadas armaron dos cañas cada uno cogieron sus áreas y empezó la pesca no empezó la pesca nos organizamos empezamos a tirar por ahí había una historia por aquí una historia por allá ya cada uno se fue a desayunar y desayunaron pues un desayuno bien puesto yo me había ido con arepas porque yo solamente con cancharinas porque yo iba a pescar debajo del río que yo dije me voy a comprar algo a la tienda listo nos organizamos estaba difícil la pesca para que el río estaba café el río estaba creciendo estaba subiendo mientras estábamos con las cañas miramos que se iba subiendo el río subíamos un poquito más la caña subíamos un poquitico más las bolsas porque estaba creciendo el río y lo que no sabía yo porque yo no había ido para allá es que bastante gente a pescar constantemente se miraba que habían canoas que iban para abajo volvían a subir volvían ir para abajo dejando gente para pesca entonces es un lugar donde donde por lo general va bastante gente a pescar en esta parte del vídeo pues yo estaba organizando la pesca ellos pues me estaban comentando de que le pusieron una pesa una pesa a mi caña porque miraban que mi caña no avanzaba mucho y me estaban brindando una pesa me prestaron una pesa la organice y pues claro empecé a tirar más duro ahí cada uno llevaba su carnada pero pues en un momento miramos que la carnada del otro servía entonces nos regalamos carnada de un de un de una bolsita para otra y ahí nos íbamos cuadrando muy chévere la vuelta muy bacana la vuelta lleve la gopro para grabar también bregaba a intentar grabar con la cámara el celular pero no había cargado bien ni la cámara ni el celular y otro tema era que como recién los conocía pues no sabía si podía grabarlos si entonces estaba como más quieto al fondo al fondo se ven los dos davis que estaban un davis pescó se sintió que el pescado está grande y le dijo a otro que le sacara la caña para que no se enredaran los nylos las líneas pues yo creí que estaba jugando entonces por lo que no me acerqué ya cuando miré que sacó el pescado me acerqué si sacó un pescadito grande por ahí no yo le no sé si son unos 40, 50, 55 centímetros de de larguito que pescado es no sé yo le preguntaba el mamá me decía un hombre todo raro yo no sé que pescado era pero sacó una buena pesca esta fue si no estoy mal la segunda pesca ya que el que está aquí de amarillo de otro david ya había sacado también un picalón pequeño picalón pequeño y entonces david llevaba la primera pesca davicho llevaba un picalón picalón no sé qué tipo de pescado es pero un pescado más grande entonces nos iba coronando iba coronando acá a la izquierda estaba william y pues yo que estábamos grabando que estábamos en cero estábamos blanqueados todavía estamos preocupados por llegar a la casa sin pesca pero bien bien todo elegante hasta el momento eran como las 10 ah no ahí está el pescado la pesca de william ya lo había pescado un cangrejo un cangrejo y al rato nos reíamos porque estábamos hablando que el único que no se había pescado era yo entonces al final saqué yo saqué yo también un picaloncito pequeñito le tiré corazón de pollo picó y más chistoso fue porque yo tenía la caña enterrada en el palo en la arena y dije no pues voy a jalarle y voy a volver a tirar porque es que veo que no pica nada y cuando ya jale la caña jale la línea y salió del agua pues logré mira que había un pescadito ahí pegado pero no me había dado cuenta que ya había picado no estaba jalando si lo pueden ver está agarrado del del mero de la mera boquita o sea se agarró fue de pura chiripa ahí estamos otra vez estamos todos tirando el río al parecer estaba aclarando seguía creciendo pero estaba aclarando pues era una ventaja que nos daba pues a la hora de pesca ya eran como la una de la tarde y pues vimos que no pescaba más miramos que don atanael fue el que el señor de la canoa que nos hacía los los viajecitos nos pasaba por ahí entonces aprovechamos que nos lleve más arriba pues llegamos a a buscar otra zona de pesca más arribita ahí estaba mi pesca más arribita había otra otra playa pero estaba ahí se ve la playa a la derecha estaba llena de gente entonces tampoco pudimos ver ahí llegamos a subir a cruzando el puente en una curva a ver si de pronto ahí teníamos mejor suerte con la pesca esa vista esa vista que tenemos ahí bajo los puentes el puente peatonal el puente de los vehículos allá donde yo iba a pescar ahí al ladito donde está la canoa a la derecha me decían pues que ahí no iba a pescar nada porque claro el bote que está abajo el barquito que está abajo es un tomadero y pone música todo volumen la gente de ahí se tira a nadar por el otro lado ahí está la playa a la izquierda también de ahí en una hora se llenó de gente entonces toda esa área estaba pues llena de bulla y de gente nadando entonces si quizás hubiera perdido la pesca allá nos bajamos empezamos a abrirnos paso pues entre el monte para buscar una zona buena de pesca luego ya nos organizamos nuevamente volvimos a sentarnos organizar los las carnadas y tiramos tiramos a ver como como nos iba nos quedamos ahí aproximadamente unos 30 minutos 40 minutos a lo mucho tirando entre todos hay un espacio chiquitico tampoco tuvimos suerte tampoco hubo pesca así que empezamos a coger para otro lado para otro lado ahí tenemos esa zanja esa zanja creíamos que en esa zanja iba a haber pescado tiramos tiramos otra vez con corazón de pollo con carnada carnada muerta un pescadito una sardinita tiramos también con las tripas de pollo y ahí fue donde el compañero David se hizo su segunda pesca nos hizo otra vez una pesca si no estoy malo en picarle un pequeño también yo estaba organizando otra vez ese palito para ver si lograba tirar dos carnadas una de tripa y una de corazón de pollo y ahí estábamos ahí estábamos aguantando sobre el del bravo el compañero William que estaba a la izquierda se quemó bastante se quemó bastante bastante le molestábamos que se iba a llenar de ampollas pero pues eso es lo bacano de la pesca salir estar ahí entre amigos tirar anzuelo ver quién saca primero qué tipo de pescado saca qué carnada le sirve dónde tiró y así entre todos la idea es intentar llevar un buen momento llevar una buena pesca a la casa distraerse de lo que es el trabajo el estrés entonces para que ese día ese día fue un día elegante lo que acaban de ver ahí me puse el casco porque es que el sol estaba muy intenso entonces me puse el casco como para que me tape un poquito el calor y debajo el casco pues la cámara pues a medida que pasaban las horas ahí estuvimos prácticamente de las dos dos y media dos cuarenta nos quedamos hasta las cuatro y media de la tarde no hubo no hubo suerte al parecer también donde estábamos ubicados ahí en el agua se ve como un oleaje de una línea y un oleaje entonces al parecer había una malla toda esa área allá entonces pues mucho menos íbamos a pescar si de pronto algún pescado pequeño pero hay una malla que pues no nos dejaba no nos dejaba pescar ahí teníamos una dos tres cuatro cinco cinco si no estoy mal líneas de pesca y entre todas salió solamente una pesca pequeña y no salió más al final del día al final del día pues nos quedaron buenos recuerdos se hicieron amistades nuevas lo bueno de esto es que nos organizamos nos organizamos y fue un grupito de whatsapp bueno que yo ya lo tenía grupo de whatsapp y tenemos hemos planeado salir a echar arpón salir a echar pesca a diferentes sitios y hacer mejores videos que nos queden pues para el recuerdo de los días de de pesca la idea de esto de pronto subir a youtube no es que queramos ser youtubers que queramos ser famosos o gente de plata sino que algún día algún día más adelante uno recordar ¿no? a nosotros nos gustaba ir a pescar nos vimos a tal parte una vez aguantamos sol sacamos dos pescaditos nomás un cangrejo y tales en serio claro miremos el video mire mira aquí tengo el video tenemos la evidencia tan 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 y mostrar lo que hicimos mostrar que era lo que nos gustaba hacer que fue lo que hicimos en ese tiempo recordar el tiempo atrás entonces esa es la elegancia de los videos ¿no? de de inmortalizar los momentos aquí por ejemplo pues fue el día que nos conocimos que nos conocimos con el cómbito aquí hay un parcerito también de ellos que no no pudo ir ahí esperamos pues que en la próxima salida que tengamos pues ya nos volvamos a encontrar todos y que hagamos una buena pesca tiene muy buenas pescas esos estos parceritos tienen muy buenas pescas por ahí mandar una foto unos buenos pescados buenos arponazos con cañas unos buenos pescados grandes esos salen y en el día de pesca lo que sacan también lo fritan lo preparan se lo comen ahí una elegancia de planes chévere lo que vamos a organizar ahora que son pues bien esos planes pero se van a grabar para que cada uno lo muestre a su familia lo muestre a sus amigos para que recordemos los momentos entonces ese es el plan que tenemos ojalá y se nos dé que pues más adelante tengamos esos climas buenos que se nos están haciendo lastima ese día pues había llovido duro el día pasado entonces los ríos amanecieron pues oscuros amanecieron sucios y fue difícil la pesca ojalá la próxima vez tengamos un mejor clima y nos vaya mejor en la pesca vuelvo y repito tenemos planes de ir a arponiar cada uno tiene sus arpones tiene sus cañas ella tiene una experiencia en la pesca por ahí me daban consejos me enseñaban porque yo reinicie a pescar como hace dos meses dos meses tres meses y he sacado solamente sardinas y cuchas entonces vamos a ver vamos a ver este fue el inicio de esperemos que muchas aventuras de muchos videos elegantes de muchos buenos recuerdos y de pescas grandiosas